Saludar especialmente al director de la Real Academia Española, don señor Santiago Muñoz, agradecido por su hospitalidad, a todo el equipo también de la Real Academia, por el trabajo que han realizado en organizar este primer encuentro, del cual, por supuesto, me siento muy honrado de estar presente junto a ustedes en la sede de esta nueva institución. La Real Academia Española cumple un rol esencial e inspirador para todos los amantes y practicantes de la lengua española, no sólo por su dedicación a difundir e incentivar su uso adecuado, sino que también por sostener con tesón la defensa del idioma. Chile no sería el gran país que muchos admiran sin la figura del miembro honorario de esta Academia, don Andrés Bello, intelectual venezolano y chileno que residió en nuestro país desde 1829 hasta el día de su muerte, dejando un legado que aún brilla en poluto como la más pura beta de cobre chileno. Andrés Bello fue un genio del idioma, que dio a la joven república la profundidad de su pensamiento filosófico y jurídico, dirigiendo su vitalidad hacia la creación de la Universidad de Chile y el Código Civil de 1856, por nombrar sólo estas dos obras de un catálogo abrumador de escritos, normas y pensamientos. La impronta de Bello estableció el carácter de nuestro sistema jurídico, educando a través de su estilo culto, poético y preciso, a funcionarios, legisladores, abogados y magistrados, todos quienes vieron elevarse las exigencias que el estilo y elegancia de Bello que instaló. Quisiera citar a este maestro precisamente respecto del asunto que hoy nos convoca, la importancia del lenguaje claro en la redacción de leyes. Señala Bello, si la falta de claridad y orden en la redacción de las leyes es un manantial fecundo de dificultades, vacilaciones e inconsecuencias en la administración de justicia, claro está que los inconvenientes serán todavía más graves cuando la incertidumbre afecta las bases mismas y los principios fundamentales de la legislación. Tiempo hace que se ha hecho sentir este mal en la nuestra y que se han dictado providencias para remediarlo, pero a pesar de ellas existe. Asimismo, en su gramática castellana señalaba, siendo la lengua el medio de que se valen los hombres para comunicarse unos a otros cuando saben, cuánto saben, piensan y sienten, no puede menos de ser grande la utilidad de la gramática, ya para hablar de manera que se comprenda bien lo que decimos, sea de viva voz o por escrito, ya para fijar con exactitud el sentido de lo que otros han dicho, lo cual abraza nada menos que la acertada enunciación y la genuina interpretación de las leyes, de los contratos, de los testamentos, de los libros, de la correspondencia escrita. Andrés Bello. ¿Qué regalo fue tener esta mente lucia en nuestro país? Sin duda fue el punto de inflexión para el futuro de Chile, ya que permitió al país contar con un sistema jurídico con obligaciones, normas sobre testamentos, la propiedad privada y sociedades, que dio certeza jurídica a un país en formación y una economía aún precaria. En definitiva, su pensamiento y su lenguaje otorgó orden y hizo viable la formación de una comunidad nacional en torno al Estado. Pero hoy vivimos tiempos extraños. El avance abrumador de las tecnologías nos han arrebatado algo que aún no logramos descifrar. Sometidos al penetrante destello de pantallas por doquier, vamos siendo arrastrados hacia lo nuevo, nuevos paradigmas y nuevas formas de relacionarnos entre seres humanos, con nuestros hijos, padres, amigos, en el que el uso oculto del idioma pareciera incomodar. Se nos presentan modismos extraños, artificiosos, incluso inútiles, para compensar una sensación de vacío que la inmediatez y rapidez han instalado como brecha entre las personas. Peor aún, nos encontramos en la situación de que un algoritmo diseñado por ingenieros nos supera en rapidez para construir frases, textos, artículos e incluso ideas, no innovando, pero sí tomando el conocimiento que hemos creado y al parecer echado al olvido. En el ámbito legislativo surge la carrera por tener herramientas en base a inteligencia artificial y así cortar camino para la generación o análisis de proyectos de ley. Ya no hay Andrés Bellos ni juristas, sino que el lenguaje pasó a cumplir una función más bien complementaria, accesoria, incluso coloquial, respecto de lo que se quiere decir o hacer, pero que no alcanza a verbalizar o escribir con precisión y fidelidad esa idea. El lenguaje, en sus diferentes formas, es la máxima expresión del pensamiento abstracto del ser humano y aquello que nos define como especie. El lenguaje es la expresión y sustancia de toda idea. En este contexto quisiera resaltar la importancia del trabajo de esta red del lenguaje claro, que no viene sólo a mejorar el entendimiento de textos de carácter técnico como en el ámbito jurídico, sino que viene a clarificar la importancia del pensamiento, del pensamiento claro, presupuesto de un lenguaje claro. Porque sin pensamiento claro, valga la redundancia, no tendremos lenguaje claro. Y ahí precisamente creo que está la relevancia de esta instancia iniciativa. No sólo el ejercicio y aplicación de recomendaciones técnicas de cómo mejorar el acceso a determinado tipo de documentos o contenidos, sino hacer reflejo de la importancia de un pensamiento, como hemos dicho tantas veces, claro. Luego de esta reflexión quisiera también aprovechar de contarles respecto al trabajo que realiza la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una institución que posee más de 140 años de historia. Fue fundada en 1883 por el entonces diputado y luego presidente de la República, don Pedro Monto. Como servicio común de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, tiene por misión dar asesoría técnica imparcial al trabajo legislativo de ambas corporaciones, a través de las comisiones y de forma individual. Consta de más de 220 funcionarios y posee diversos departamentos, dentro del cual destaca el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, que entrega los servicios de Ley Chile y de Ley Fácil, los cuales los invito a visitar en nuestra web www.bsn.cl. Ley Chile pone a disposición de los ciudadanos el corpus exhaustivo de leyes vigentes y también históricas, con sus comentarios y referencias en formato digital, la cual es actualizada diariamente. Estos servicios se complementan con la publicación de la historia fidedigna de cada ley y la labor detallada de cada senador y diputado. Junto a ello se ubica el programa Ley Fácil, que tiene por objetivo entregar una reseña, un resumen de cada ley publicada, los cuales se ordenan en un catálogo por materia, hechos con lenguaje claro, a plena disposición de la ciudadanía. Los antecedentes de este programa dentro de la biblioteca se remontan a la década del 60, cuando la Biblioteca del Congreso Nacional entregaba el servicio de respuesta de forma directa a la ciudadanía por sus mismos profesionales a través de consultas que se hacían por teléfono o forma presencial. Luego, ya en el año 2003, la Biblioteca del Congreso creó su programa Ley Fácil, una iniciativa de lenguaje claro pionera en Nisporo América. Hoy, Ley Fácil se ha consolidado como un instrumento vital para la comunicación entre el Congreso Nacional de China y los ciudadanos. Actualmente, en su página web hay más de 345 guías en lenguaje claro y otros productos asociados. Cabe destacar también que este servicio de Ley Fácil se complementa con la posibilidad de descargar las fichas pedagógicas con un completo sistema de accesibilidad mediante el lenguaje de señas y el sistema Red Speaker para personas ciegas. También se han desarrollado guías de Ley Fácil traducidas a lenguas de pueblos originarios de Chile como Mapungún, Aymara o Rapa Nui. Constantemente también se generan podcasts, videos y radios teatros de forma muy amena. Ley Fácil, como programa, tiene plena conciencia de que versa sobre leyes de la República y que por consiguiente el contenido de las guías debe ser coherente y preciso en el uso de conceptos y expresiones. Ley Fácil advierte a sus usuarios que sus productos no son la ley y que el texto completo de la normatía puede encontrarse en otro acceso. Para su elaboración, el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales cuenta con el apoyo experto de la Asesoría Técnica Parlamentaria que verifica la rigurosidad jurídica. Hoy también quiero saludar a don Lautaro Núñez que es el profesional que tiene a su cargo dentro de la biblioteca del programa Ley Fácil. Hoy el Poder Legislativo de Chile compuesto por el Senado, la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Biblioteca del Congreso avanzan por la ruta del lenguaje claro para acercar al ciudadano a las labores legislativas y las leyes siendo parte cada una de ellas y todos juntos de la red del lenguaje claro desde sus inicios. Finalmente, reiterar nuestros agradecimientos al director de la Real Academia Española y a todo su equipo por liderar la realización de este encuentro y reiterar nuestro compromiso como biblioteca y miembros de la red del lenguaje claro de Chile en continuar profundizando y expandiendo las iniciativas que vayan en búsqueda de mejorar y facilitar el acceso a la ciudadanía a sus leyes y normas, como también de capacitar e implementar herramientas dentro de los equipos de nuestra propia institución que vayan precisamente no solo a mejorar el uso del lenguaje claro sino a conocer la riqueza del idioma y sus usos para pensar y expresar el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos